Lo más te quería, me negaste tu amor Yo que tanto soñaba, ser felices los dos Mira mi corazón, mira mi corazón Sufre, sufre Si no me querías, si me ibas a cambiar ¿Por qué me dejaste que te amara yo más? Mira mi corazón, mira mi corazón Sufre, sufre Pero vas a llorar, me vas a llorar Cuando quieras a otro, cuando quieras a otro Y ese te pague mal Pero vas a llorar Tú me vas a llorar No quieras que vuelva Y tú sepas que otra Ocupó tu lugar Si no me querías, si me ibas a cambiar ¿Y por qué me dejaste que te amara yo más? Mira mi corazón, mira mi corazón Sufre, sufre Pero vas a llorar Tú me vas a llorar Cuando quieras a otro Cuando quieras a otro Y ese te pague mal Y ese te pague mal Pero vas a llorar Me vas a llorar No quieras que vuelva Y tú sepas que otra Ocupó tu lugar